¡No, no, no, no! Previamente, namas de casa desesperadas. Llegó la abuela. ¿En la vida? Es un contrato postnupcial. No lo voy a firmar. ¡Ya! ¡Firma! Me estás lastimando. Señora Salice, ¿qué haces por aquí? No puedes cambiar lo que has hecho. La gente deja pistas. Lo más importante es encontrar la pista que nos va a llevar hasta Sonia. No me voy a llevar la fortuna a la tumba. La voy a usar para salvarte a ti. O lo que la gente es en realidad. Me acaba de decir que cree que es gay. ¿Qué? Cada mañana que Leonor Guerrero salía a tirar la basura, se ponía a soñar despierta. Los detalles del sueño eran siempre los mismos. Que un día su insoportable vecina, Elvira Reynoso, se caería muerta sobre el pasto. Y que una hermosa familia sueca, con dos hermosas gemelas, compraría esa casa. Ambas familias se harían muy amigos. Tanto que los gemelos se casarían con las gemelas. Y harían una gran fiesta que los guerreros no tendrían que pagar. Sí. A Leonor le encantaba ese sueño. Pero la señora Reynoso siempre encontraba la forma de traerla de vuelta a la realidad. ¡Señora Reynoso! ¿Por qué se está robando mi bote de basura? Sí, vinieron a buscar la basura hace dos días. Y como los botes siguieron tirados ahí, piensan que ya no las dirías. Ah, mi graciosa. Mira, bastante con qué tenemos que soportar el color tan espantoso que pintaste tu casa. Que también tenemos que soportar los botes tirados allí. ¿Por qué no se contrata un jardinero? Para que le poda y le arregle esa selva que usted llama jardín. Porque soy jubilada, no puedo pagar un jardinero. Entonces ya creo que llegó el momento de pensar en mudarse a un sitio mucho más barato. Como por ejemplo, un asilo de ancianos. ¡Grosera! Ay, eres de lo peor, Leonor. Señora Reynoso, ¿se siente bien? ¿Quiere la ayuda? Siga jateando, siga jateando. Yo le abro la puerta. De pronto, a Leonor se le presentaron varias opciones. Y aunque sabía que se iba a arrepentir enseguida, Leonor decidió hacer lo correcto. No, 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 yo no puedo, no puedo. Quédese tranquila, señora Reynoso, va a estar en muy buenas manos, pero... Pero es que, es que no quiero ir sola, ven conmigo, por favor, tengo miedo. Voy con usted. Gracias. Si me pasa algo, no quiero estar rodeada de gente que no conozco. Usted no sabe morir, señora Reynoso. ¿Y cómo sabes? Obviamente, Leonor no le respondió. ¿Cómo decirle a su vecina que algunos sueños son demasiado hermosos para convertirse en realidad? ¿Cómo decirle a su vecina que los dueños son demasiado hermosos para convertirse en realidad? La vida es un viaje Un viaje que puede ser mucho más llevadero Si uno tiene un compañero al lado Pero a veces Perdemos a nuestros compañeros Y el viaje se hace insoportable Julio, tú no eres un hombre religioso ¿Qué hay con el Rosario? Encontraron a Sonia Su cuerpo estaba dentro de un baúl de juguetes ¿Puedes creerlo? La despartizaron La policía la identificó por su dentadura Hace 15 años que está muerta Todo el tiempo que la estuve buscando Y ya estaba muerta Lo siento mucho Tengo que enterrar a mi hija Vine aquí a ver qué lápida le mandaba hacer Tú no puedes ocuparte de eso Ahora mejor te llevo a tu casa Hay un policía con el que quiero que hables ¿Policía? Rivas Se llama Fue al que le pagué para que te deje en paz Por la muerte de tu vecina Te va a conseguir el expediente del caso de Sonia Parece que tiene algunas pistas Ya tomamos la decisión y punto ¿Pero por qué no lo dejamos tres semanas más? ¿Qué es lo peor que puede suceder? Nuestro hijo nos acaba de decir que puede que sea gay Hay 200 muchachos más en este lugar Te podría explicar con lujo de detalle lo que puede pasar si llegamos a dejarlo aquí Pero Yo soy una dama Y no uso ese tipo de vocabulario Yo creo que nos estamos preocupando sin razón Seguramente está pasando por una de esas etapas de la adolescencia Eso es todo Por eso mismo Hay que llevarlo a la iglesia Que hable con un padre para que se le pase cuanto antes Bueno, pero elija ser lo que quiera ser Es nuestro hijo Puedo estar desconcertada Pero eso no cambia como lo quiero Bueno, solo te pido que actúes como si nada Y para que sepas puedo estar tan tranquila como tú Gracias por venirme a buscar Es bueno tenerte de regreso, hijo Hijo Quiero que sepas que yo te amaría aunque fueras un asesino Mami, la cola no avanza Ay, yo la mato Sí, todos los días Ay, mamá Mamá, los niños se están esperando Susi, Susi, mira Héctor da clases de salsa en un lugar buenísimo ¿Están viendo clases privadas? Ajá, sí Ah, qué bueno Toma Esto es el colmo Le estás coqueteando el heladero, por Dios Pero bueno, es que tienes una de mano ¿Qué? Yo, tú me estás preguntando eso en serio Susi, yo sigo adelante con mi vida Mamá, acabas de terminar con Tito Hace dos semanas Puedes aunque sea fingir que te afecta Mira, yo Yo no me voy a deprimir solamente para que tú te sientas mejor Es más ¿Por qué no vamos esta noche para una disc? Nos levantamos unos tipos buenísimos Ay, mamá, por favor Ay, sí, anda Mira A ver, decimos Que yo tengo 33 años ¿Y que tú tienes 21? ¿Qué pasa? Si te arreglamos bien Vas a lucir de 21 Ay, no No puedo contigo Señora Reynoso Ya regresó al hospital ¿Tan pronto? Y se me pasó la mano con la medicación de la artritis No fue más que eso Ya te tocará Bueno Igual me alegra que esté bien Toma Esta es mi forma de agradecerte por no dejarme tirada en la calle Ah No, yo no puedo aceptar eso ¿Cómo que no acéptala? Es una Tiffany auténtica La compró mi abuelo hace ya No me acuerdo ya cuántos años No sé qué decirle Es hermosa Bueno La invitaría a pasar Pero Me ha dicho el médico que la artritis no es lo importante Tengo una verruga Bueno, yo creía que era una verruga ¿A dónde crees que vas? Gabriela, por favor No puedo seguir durmiendo en la sala Necesito dormir en una cama Vete a la de un motil ¿Cuántas veces te tengo que pedir perdón? Hasta que te canses Ok No me siento orgulloso por lo que hice Admito que estuvo mal Muy bien Si quieres regresar a esta cama ya sabes lo que tienes que hacer No voy a romper el acuerdo posnupcial ¿Por qué no? Porque es la única manera que tengo de asegurarme Que cuando salga de la cárcel Tú estés aquí en la cama Pásatela increíble en el motil Muy bien, mañana te cancelo tus tarjetas de crédito ¿Qué? ¿Y sabes qué? También te voy a donar tus tarjetas de cajero ¿Qué dices? ¿Qué te pasa? ¿Y cómo piensas que voy a sacar dinero? ¿No te gustó? Pues tal vez cuando te des cuenta Que te tengo como una reina Me empieces a respetar ¿Quieres respeto? Rompe el maldito papel Le andame mi alma ¡Ey! Una cosa más Tú me vuelves a poner una mano encima Y yo te mato Y tú me dejas por otro Te mato yo Qué cosa, ¿no? Tanta pasión y no estamos haciendo el amor en este momento ¡Por Dios! ¿Qué, qué? ¡Sus! Él es Orlando ¿Te asustamos? No, no te preocupes Lo que pasa es que yo pensé que todo el mundo en la casa estaba durmiendo Como son las 12 y 45 de madrugada Tu viste de venir conmigo Conocí a Orlando En el bar La isla Y entonces me invitó a un trago que se llama Volcán Es nuevo, ¿verdad? Sí, después pues bailamos, bailamos Sofía es una gran bailarina, de las mejores Mamá ¿Podemos oler a solas? Pero como Susana es tu hija Sí, no pares Increíble, no puedo creerlo Sí No, no puede ser Sí Pero no Pero que sí Pero que no Que sí Sí, soy su hija ¿Sí? Mamá, por favor Ya vengo, la deuda Sigue calentando sus manitos Ah, pero todo el mundo dice que somos hermanas Mamá, mamá Ay, mamá ¿Ese hombre tiene unas manos maravillosas, mágicas? Mamá, por favor, tú no puedes hacer esto Tú no puedes traer a un tipo desconocido a estas horas de la madrugada Tú no piensas en Julie ¿Y por qué no? Si solamente estábamos divirtiéndonos Mira, mamá, yo sé que tú estás tratando de olvidar a Tito Pero esta no es la forma Así que ahora mismo vas y le dices al tal Orlando ese Que se vaya de aquí Susi Tú sabes lo triste y deprimida que he estado ¿Por qué no me apoyas un poquito? Pero si yo te he apoyado, mamá No me ha apoyado nada Además, Orlando es mi invitado Y se va a ir para su casa cuando yo quiera Ok Ok Si no se va en cinco minutos, yo le voy a decir tu verdadera edad Tengo un sueño Creo que ya es hora de irnos a dormir Me siento atrapada ¿Quiere que hable la ventana? Me refiero a mi vida ¿Entonces ya terminamos por hoy? No, no Sigue, dale, dale Escucho No me siento feliz con Carlos Me siento sin opciones Creo que me voy a volver loca Antes cuando las cosas me salían mal yo tenía un plan B Y ahora siento que no tengo nada Bueno, y yo puedo hacer su plan B ¿En qué quedamos? Verdad Hagamos de cuenta que no tenemos un futuro Gracias ¿Y por qué no lo deja y listo? ¿Por qué no? Porque si lo dejó me quedo en la calle y eso sería fatal Ahora, si me quedo con él Va a controlar mi vida Lo que es de terror es que me quitó las tarjetas de crédito Y encima estoy casada con él No puedo hacer shopping Lo siento Algo se me tiene que ocurrir No soy buena compañera Me voy No, espera ¿Qué haces? Usted se merece cosas lindas Y si el señor Solís no se las da Yo sí ¿Me estás ofreciendo tu tarjeta de débito? Claro Yo tengo mi propio negocio Eres jardinerito Sí, pero gano bastante bien Tengo 20 clientes Y me van a dar la cuenta de la cancha de Golf Leiclub ¿Ya en serio, Pedro? En serio, agárrala La clave es 1837 Te voy a pagar hasta el último dólar No, no me tiene que devolver nada Mi sueño es poder cuidar de usted Bueno No quiero ser la responsable de frustrar los sueños De un chiquito tan guapo No, primero voy a tener que ir a la tintorería Y después voy a tener que ir al súper Voy a tratar, voy a tratar Porque acuérdate que me toca cita con el dentista de Marcelo a las 4 No, mi amor Lo del coche va a tener que esperar Sí, sí, sí Yo también te quiero mucho, mamá Te traje unos aguacates Son de un árbol que tengo en la parte de atrás Como a mí no me gustan Pero son muy buenos para hacer guacamole Muchas gracias, Elvira ¿Puedo pasar un minuto? No, no, no puede Porque recién estoy saliendo Además, tengo un montón de trámites por hacer Y para rematar me toca ir hasta el centro Ay, qué bueno Porque yo también tengo que salir Tengo que ir a la farmacia ¿Me llevas? No, de verdad lo siento Pero es que estoy muy apurada ¿Y mañana? ¿O más tarde? No, no, no Mañana tampoco voy a tener tiempo Ya veo, ya veo No tienes un minuto para mí Pero no tuviste ningún problema En aceptar mi lámpara de Tiffany Ay, Elvira Tome Muchas gracias Pero la verdad tampoco tenía dónde ponerla Que yo te la obsequié En agradecimiento Por salvarme la vida Sí, sí Es un esto muy, muy bonito y todo Pero Usted y yo Está bien Ya entendí Santini Ahí vas El expediente de la hija de Julio Me dijo Julio que tenían algunas pistas Sí Tenemos algunas pistas ¿Qué pasa? ¿Algún problema? No sé Le estoy entregando un expediente confidencial A un asesino y traficante de drogas ¿Qué problema puede haber? Gracias Así es la justicia en este país Los tipos como tú caminan por la calle como si nada Ya cumplí mi sentencia Pero no fue suficiente, basura Me alegra Que nos hayamos conocido Aparentemente ya no soy más un sospechoso Y todo eso gracias a usted No quiero parecer desagradecido Pero Pregunto ¿Cuánto cuesta sobornar en este país Hoy en día Un inspector de homicidios? Gracias De nuevo Santini El expediente se perdió ¿Está claro? Llegas a abrir la boca y me lo escuyes Y te juro que va a haber un asesino de policías menos en la calle Y no ensuces con sangre el expediente Discúlpeme señora, pero su tarjeta fue rechazada ¿Cómo? No, debe ser un error No sé, ¿por qué no lo vuelve a intentar? Acabo de comprar un montón de cosas con ella Señora, he probado tres veces Y llamé para ver qué pasaba Se pasó del límite ¿Tiene otra tarjeta de crédito? Sí Ahorita se la entrego ¿Me da un minutito En lo que la encuentro? La estuve llamando Pero tenía el celular apagado Obvio Estoy en un restaurante hermoso Disfrutando de una comida deliciosa Que no pudo pagar ¿Ya lo pidió? ¿Ya me lo comí? No Llamaron a mi mamá del banco Y le dijeron que había actividad inusual en mi tarjeta Solo me compré unos zapatos y un reloj Bueno, yo no sabía Y mi mamá me preguntó Y no sabía qué decirle Y le mentí Le dije que habían robado la tarjeta La cancelaron ¿Y por qué les llaman a tus papás del banco Si la cuenta es tuya? Bueno, porque ellos también tienen firma ¿Por qué no le explica el mozo? ¿Qué le digo? ¿Que la mamá de mi amante me canceló la tarjeta? Bueno, ¿qué otras opciones tiene? A no ser de que devuelva los zapatos Es imposible hablar contigo cuando estás tan alterado Y bien, señora ¿Qué hacemos con la cuenta? ¿Qué hacemos con la cuenta? Buen día Buenos días ¿Le puedo dejar un paquete para su vecina Elvira Reynoso? Y no está Ella siempre está Toqué el timbre, golpeé, pero nada Bueno, sí, claro A ver Recapitulemos Juegas tenis, sabes de vinos Hablas japonés Por Dios, bueno Todos los hombres te deben de querer matar Bueno, no es para tanto Soy muy malo en el ping-pong Realmente me encantó hablar contigo Nos podemos volver a ver si quieres Ay Mira, Rubén Yo quiero ser muy sincera contigo En este momento estoy en medio de una relación Lo siento, de verdad Es que no me gusta mentir Está bien, Pamela Todo bien Me invito yo No, no, no De verdad, no es necesario Es un placer Esto va a ser un desastre Todo va a estar bien Vas a ver Andrés Apúrate Ya está lista la cena Yo siento que le estamos tendiendo una trampa Es por su propio bien Relájate ¿Qué hay de comer? Sauerpagaten Es una vieja receta alemana Yo voy, Roberto Daniela nos había quedado a dormir en casa de Romina Creo que sí ¿Y entonces por qué hay cuatro lugares en la mesa? Que ¿quién más viene a cenar? Andrés, ¿te acuerdas del padre Arteaga? Papá Hola, padre ¿Por qué no se sienta, padre? Voy a buscar algo para tomar Andrés Hace mucho tiempo que no nos vemos Sí Hace mucho ¿Agua, padre? Sí, gracias Tu madre me comentó Que tienes deseos sexuales Por otros muchachos Yo no puedo tomar un poco de eso, ¿no? No Esta yo me la voy a tomar solito Y hasta creo que Voy a querer algo más fuerte Y a través de los años Hemos tenido muchos jóvenes Que han venido A nuestra parroquia Odiándose a sí mismos Por sus deseos antinaturales Pero que en pocos meses Lograron una paz interior Casi milagrosa Porque todo es una cuestión de fe Y de ganas de cambiar Perdón Pero sinceramente No quiero hablar de mi vida sexual Es una lástima Pero necesitamos hablar de ello Regina Déjalo hablar Sigue Le agradezco que me quiera ayudar En serio Pero yo no me odio Estoy bien Hijo Yo sé bien lo que es ser adolescente Es un estado de mucha confusión Pero yo no estoy nada confundido Yo sé muy bien quién soy Bueno Si quieres hablar Ya sabes que la puerta de mi parroquia Siempre está abierta ¿Y? ¿Ya? ¿Eso es todo? Perdón padre No es mi intención criticarlo Pero Pareciera que se está dando por vencido No lo podemos forzar A tomar el camino del bien Él mismo tiene que tomar ese camino ¿Y entonces? ¿Nos quedamos de brazos cruzados Mientras el niño empieza a salir con varones? Y te digo una cosa La palabra correcta no es gay Sino sodomita Regina, por favor Estamos comiendo ¿Y? Por lo menos espérate al postre Para decirle a tu hijo Sodomita No entiendo Cómo te puedes quedar tan tranquilo Como si no pasara nada Te dije que de lo de la cena Esta Era una mala idea Por lo menos estoy tratando De hacer algo Por favor No es cuestión de enojarse Me enojo Porque soy la única Que parece que se da cuenta De que está pasando algo Yo Creo que si Andrés Ha elegido ser lo que es Y es feliz Lo único que podemos hacer Es Apoyarlo A tu padre le gusta El sadomasoquismo ¡Regina! Me pide que le pegue con el látigo Y yo lo hago No es extraño Que hayas salido pervertido Mira la clase de padres Que tienes Con permiso, padre Podríamos reunirnos Más a menudo ¿No cree, padre? Yo sé por qué Estabas enojada conmigo Yo no estaba enojada contigo Sí, sí lo estabas Pero tienes toda la razón Los hombres me atacan Como loca Por todos lados Y yo lo que hago Es salir a divertirme A disfrutar la vida Y bueno Pues Te lo restriego por la cara Yo también me odiaría Ay, mamá Yo no te odio ¿Sabes lo que vamos a hacer De ahora en adelante? Cuando yo me divierta Tú te diviertes conmigo Así que esta noche Tenemos una cita doble ¿Qué? Sí Orlando tiene un amigo Y bueno A veces me ocurrió De repente Que le dijese al amigo Para que saliéramos Los cuatro por ahí No sé A tomarnos algo No, no Mamá, mamá Olvídate de eso Yo no estoy de humor Para salir No, no Ay, hija Pero es que ya Ya, ya Yo no, no puedo Sí puede Por supuesto que sí Llámalo y dile que no ven Eh, hola Orlando Hola Susy Este es mi amigo Vicente Traje tequila Seguro que está bien No, no, no No sé A mí me parece Que a ella le pasó algo Ah, entonces Ve a su casa A visitarla Y así te quedas Más tranquila Y si está bien Y me tiene dos horas Hablándome de su vida Bueno, entonces no vayas Ay, si dentro de seis meses Llega la policía Y encuentra el cadáver Putrefacto De la vieja mumificada ¿Qué le van a hacer a los niños? ¿Que deje morir A la señora Reynoso? Uy, sobre todo Porque van a extrañar Los cupones de descuento Que les da para Halloween Toño Haz lo que quieras Diga lo que diga Está mal Hola, baby Hola Baby, no resisto Te tengo que presumir Mis compritas De esto Reloj Hermoso, divino Nuevecientos dólares Una ganga ¿No te encanta? Está lindo Pero te puedes mover Que estoy viendo la pelea Ay, perdón Gabriela ¿Cómo apagaste ese reloj? Ve tu pelea Después te cuento No, no, cuéntame ahora Si no tienes un solo dólar ¿Cómo hiciste? Digamos que hice Lo que haría cualquier mujer Bella e inteligente En estos casos Chico conoce chica Chico regala chica Chica feliz ¿Qué demonios hiciste, Gabriela? Ay, Carlos Se me había olvidado Los generosos Que pueden llegar a ser los hombres También se me había olvidado Que tengo otras alternativas Para cubrir mis gastos Montones de alternativas ¿De qué estupidez estás hablando? De que no necesito tu dinero Ni tus tarjetitas de crédito Pero si este matrimonio va a seguir Lo único que necesito De tu parte es respeto ¿En qué idioma quieres que te lo diga? No voy a romper el contrato posnucial Métetelo en la cabeza Métete tú en la cabeza Que sí lo vas a romper Porque si no aquí Mi reloj nuevo Me va a marcar la hora De mandarte el demonio Y largarme por esa puerta ¿Me estás amenazando? No Simplemente quiero que entiendas Que estás al lado de una mujer Bella e inteligente Y créeme Las mujeres bellas E inteligentes Nunca estamos solas Ay, Orlando Ten esas manos traviesas Que soy muy coquillosa Así que escribes libros para niñas Qué interesante Son pocos los que pueden trabajar En lo que les gusta, ¿no? Sí Me imagino que tengo mucha suerte Te digo que ya Que me da muchas cosquillas Bailamos No Ya, te digo De verdad que no estás Ay, chico, basta Basta De verdad te lo prometo Que me da cosquillas ¿Qué pasa? Que le haces cosquillas ¿Cuántas veces te lo va a decir? Ya, deja de fastidiar Ay, se acabó la música Qué divertido está esto Mamá Mamá ¿Tú no crees que se está haciendo Ya bastante tarde? No Además, ni siquiera te has tomado tu tequila Listo Perfecto Perfecto Correcto El cierre correcto Para una noche perfecta ¿Sí? Así que, muchachos Gracias por venir Todo estuvo genial Maravilloso Bellísimo Así que Chao, Orlando Vicente Que te vaya bien Te doy lo mejor Susi Son las once y media Es muy temprano todavía Yo quiero seguir bailando Sí, sí, sí El esclero se quiere mover Excelente Conozco un bar latino Que se pone de lo mejor Buena idea Voy calentando el auto Ay, ay, ay Mamá Por favor ¿Tú no te vas a montar a ese auto Con esos dos hombres desconocidos? Ay, Sara Por favor Tú sabes muy bien Que yo siempre he tenido Buen olfato para los hombres Ah, sí, claro Te casaste cuatro veces Nada más Sí Pero dos veces fue con él mismo Mamá Por favor Te estoy hablando en serio Es peligroso Mira, yo No te voy a dejar ir Punto Yo me voy Mamá Ay, por favor Mamá Mira, mamá Mamá, por favor Viene acá Mamá Susana Qué vergüenza Me estás haciendo pasar A yo, a ti Sí, tú Y ya me cansé Me cansé Porque he estado tratando Toda la noche De ayudarte Para sacarte De esa amargura Que tienes Y tú no pones nada De tu parte Ah, perdóname, perdón Yo no sabía Que ver a Orlando Meterte mano Me iba a hacer bien Perdón Oye, oye, oye No le hables así a tu madre Más respeto, ¿ok? ¿Qué? ¿Qué? Tú no te metas No te metas Tiene razón Métete en tus cosas ¿Y a ti qué te pasa, eh? Las cosas como son Estuviste acariciando a su madre ¿Y qué? Yo también me hubiese molestado Susi Vamos para adentro ¿Qué? No, 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 no Esto se acabó aquí Ahora, ya Pero bueno, no te pongas así Susana Estoy tratando De alegrarte la vida De levantarte el ánimo Hija Deja de actuar Como si hicieras todo esto Por mí No Lo que me enferma Es que lo único que haces Es divertirte Mientras yo Estoy destrozada Mamá Hija Yo sé lo triste Que tú estás también No, mamá No estoy triste Estoy destrozada Y tú Y tú sigues Actuando como si yo Necesito un par de aspirinas Y nada más Tito Para ti Era Uno En la lista De hombres Miguel era El hombre De mi vida ¿Puedes entender eso, mamá? ¿Lo puedes? ¿Lo puedes entender? ¿Lo puedes entender? ¿Señora Reynoso? ¿Señora Reynoso? ¿Señora Reynoso? Elvira 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 ¿Está bien? ¿Cómo diablos entraste? Don Pedro Don Pedro Tenía una copia De su llave ¿Por qué no me abrió La puerta? Estaba esperando Que te fueras ¿Ha estado tomándose Sus pastillas Para la artritis? No las necesito El dolor Se va solo a veces ¿Por eso no me abrió La puerta? ¿Por qué lo dolían Sus manos? Estoy bien Ok Antes de irte Abre mesas ¿Puedes? Y deja las pastillas Fuera del frasco Esto es una locura ¿Por qué le dieron Tapa prueba de niños? ¿Sabe qué? Mañana por la mañana Nos vamos a ir A la farmacia Para que nos cambie Un frasco normal No hagas nada Por obligación Déme decirle una cosa Señora Reynoso La vida Son obligaciones Uno no quiere Ir a la boda De un primo tercero Pero uno va Uno lava los platos Apila la ropa sucia Así es la vida Obligaciones Y de ahora en adelante Usted va a ser mi obligación Así que mañana por la mañana Nos vamos a ir A la farmacia Me vas a hacer llorar No tenemos que ser amigas ¿Sabe? Pero somos dos seres humanos Que estamos viviendo En la misma cuadra Deberíamos tratar De ayudarnos De vez en cuando ¿Y sabe qué? Me llevo esto Está bien Mañana Nos vemos en la mañana Te espero a las nueve Que no se te haga tarde Andrés Mira esto ¿Qué estás mirando? Tus fotos de bebé Mira esta ¿Cuánto tiempo tenía ahí? Cuatro semanas No sé si te conté Que cuando tú naciste Tuve complicaciones ¿Complicaciones? Sí El cordón umbilical Se te enredó en el cuello Y dejaste de respirar Toda la sala de parto Se quedó en silencio Y yo entendí Que había problemas Muy tranquila Le dije al doctor Que no se preocupara por mí Que su trabajo Era salvar tu vida Por eso cuando te digo Que daría mi vida por ti No es un decir Lo digo en serio Sí Bueno Voy a comerme mi sándwich Andrés Tienes que hablar Con el padre Arteaga Por favor Mamá No empieces Él te puede escuchar Ayudar No necesito ayuda Estoy bien ¿Por qué insistes tanto? Porque si no cambias Quién eres No te vas a ir al cielo ¿En serio piensas Que no voy a ir al cielo? Sí Y yo te necesito Ahí conmigo Bueno Creo que Voy a ir a hablar Con el padre Arteaga Gracias Andrés No sabes lo que significa Para mí ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Sí Sí me caí por las escaleras Pero estoy bien ¿Qué pasa? Es que Es que Susana Sigue estando enamorada De ti Ah Mire Sofía Este no es un buen momento Para hablar de eso Ella está tan infeliz Me acabo de enterar De que una persona Muy cercana murió Así que En este momento No tengo tiempo Para pensar en Susana Es que mi hija Te extraña muchísimo Mira Si por lo menos Sofía En serio Hablamos en otro momento Sí Si voy a hablar con usted Necesito saber Que lo que le diga Queda entre nosotros Tienes mi palabra Sí, bueno Me sentiría mejor Si lo hiciéramos en serio Juro ante Dios Todopoderoso Que no voy a revelar Una sola palabra Que se diga En esta conversación ¿Qué quieres decirme? La cosa es así Yo les mentí a mis padres No soy gay ¿Ah no? No No demasiado ¿Qué quieres decir? Estuve con un par de compañeros De la prepa Pero yo no sé Si lo llamaría Ser gay del todo ¿Y cómo lo llamarías? No sé Experimentación Aburrimiento Mire, yo lo único que quería Era irme de ese centro Entonces inventé que estaba sintiendo cosas por otros varones Y mis padres hicieron lo que yo quería Me sacaron de ahí de volada Son tan previsibles Hay algo que no me quedó claro ¿Eres heterosexual o no? A ver ¿Cómo le explico? A mí me encanta el helado de vainilla Pero de vez en cuando me gusta probar un poco de chocolate ¿Me entiende? Sí, claro Pero Dios prefiere Que te quedes con la vainilla Pero yo no creo en Dios Ni en Dios Ni en el cielo Ni en el infierno Ni en nada de eso ¿Ah, no crees? No, para nada Cuando tu madre se entere Se va a querer morir Ella ha rezado tanto para que tú cambies ¿Qué voy a cambiar? Y mucho No te entiendo ¿Sabe lo que me dijo mi mamá ayer? Que cree que no voy a ir al cielo Seguro que no te lo dijo en serio Pero tenía razón La única manera de entrar al paraíso Es arrepentirnos de nuestros pecados Cuando me dijo eso Me di cuenta de lo que tenía que hacer De ahora en adelante voy a ser un muy buen hijo Voy a sacarme buenas notas Voy a comer toda la comida Voy a decir por favor y gracias Ella va a creer que Dios le hizo un milagro Y un día Cuando menos se lo espere Voy a hacer algo espantoso Algo que la destruya Ese día Le juro por Dios Que voy a conocer el paraíso No eres tú el que está hablando Andrés Es el mismísimo Satanás No creo en Satanás tampoco ¿No crees en Dios? ¿No crees en el diablo? ¿En qué crees? En mí Sí La vida es un viaje Un viaje que puede ser mucho más llevadero Si uno tiene un compañero al lado Por supuesto Ese compañero puede ser cualquiera Señora Reynosa Apure que vamos a llegar tarde al médico Un vecino al otro lado de la calle Ya, ya, ya Aquí está Se acabó su contrato postnupcial O el hombre Al otro lado de la cama El compañero puede ser una madre Con buenas intenciones Un hermoso sermón padre O un hijo que está tramando algo Que no es nada bueno Muy inspirador Sin embargo A pesar de nuestras buenas intenciones A veces perdemos a nuestros compañeros en el camino Y entonces el viaje Se vuelve insoportable Porque los seres humanos están diseñados Para muchas cosas Pero la soledad No es una de ellas